¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y desde el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, donde el viernes anterior, durante un pequeño lapso, hubo un cierre del espacio aéreo en nuestro país. Esto generó que hubiera algunos retrasos en vuelos. ¿Por qué se dio la situación y qué sucede durante este inicio de semana? Lo vemos en la siguiente nota. Los controladores aéreos siguen sufriendo afectación por la falta de personal para atender sin ningún problema todos los turnos requeridos para el orden del tránsito aéreo. El viernes anterior, debido a una incapacidad, durante una hora hubo afectación. El servicio debió brindarse en ese turno con cuatro de cinco controladores. Esto obliga a tomar medidas para poder garantizar la seguridad de los vuelos, siempre que es la prioridad, y eventualmente otorgar el tiempo de descanso que está establecido en el manual operativo de estación. Por eso se determinó la hora de menos tránsito, en la que era prácticamente nula la afectación a los vuelos, y esta fue la situación que se dio el día viernes. Desde el Sindicato de Controladores Aéreos señalan que los retrasos, pérdidas de conexiones y otras son resultado de una mala planificación y desatención por parte de la Dirección General de Aviación Civil. Tienen que tener presente que esta situación data de hace 25 años, con respecto a la falta de personal, de colaboradores. No es un tema nuevo para el gobierno, no es un tema nuevo para Aviación Civil. Tenemos más de un año de estar anunciando y exponiendo la necesidad de que se pueda solventar esa falta de personal, pero como ya vieron el día jueves, el día viernes, perdón, y colapsó el sistema. Sin embargo, el subdirector señala que la realidad nacional no les permite actuar como quisieran. Actualmente se requieren en un escenario ideal 29 funcionarios para el control aéreo. Es que sí, hay una falta evidente de plazas. Sin embargo, son temas recurrentes también. A raíz de la pandemia, recortes presupuestarios, entrada en vigor de la ley marco de empleado público y demás, todo ha supuesto una serie de recortes presupuestarios, directrices por parte también de Mideplan, etc., que no ha sido posible para nosotros poder gestionar, obtener una respuesta positiva para creación de plazas, para poder también hacer reasignaciones ascendentes. La afectación del viernes fue un vuelo que venía hacia Costa Rica que tuvo un retraso de una hora y 12 minutos en el aterrizaje. Y en cuanto a las salidas, hubo cuatro que tuvieron un retraso de entre 30 minutos y una hora. Se generan los comunicados aeronáuticos correspondientes avisándole a las compañías y a los usuarios, en general, al de la actividad aeronáutica, sobre esta situación. Esto da chance para que las compañías también hagan sus ajustes. Estamos de acuerdo en una cosa, no es el escenario ideal, sin embargo, ante una situación fuera de nuestro control hay que aplicar contingencias. Y esto sucede ante fallas de equipo, falta de personal, como es en este caso, y cualquier otra situación imprevista que pueda surgir. El tema salarial es también un señalamiento del Sindicato de Controladores Aéreos. En apariencia, desde enero de este año, estaba listo para hacerse el pago con recursos ya disponibles y solo se requería la aprobación del Departamento Financiero del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, esto todavía no se ha dado. Informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario. Noticias Telediario.